Hola, ¿vas a estar todo el día detrás con la camarita? ¡Hola! ¡Vamos, vamos, vamos! Jordi, eres una persona con un gran corazón. Ojalá hubiese más personas como tú en el mundo. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Fueron en Portugal! ¡Hola! ¿La boda, la boda? No. No depende de mí, ojalá. ¿Lo g crown, la boda? ¿La tienda? ¡Más?